En los momentos te pruebas cuando no encuentras que hacer Él te extiende su mano y no te deja caer Él te sostiene y te guía, solo tienes que confiar Que su mano poderosa siempre ahí estará Solo confía y verás que la puerta se abrirá Y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás Solo confía y verás que la puerta se abrirá Y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás Solo confía y su gloria tú verás En los momentos te angustias cuando no encuentras que hacer Él te extiende su mano y no te deja caer Él te sostiene y te guía, solo tienes que confiar Que su mano poderosa siempre ahí estará Solo confía y verás que la puerta se abrirá Y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás Solo confía y su gloria tú verás Solo confía y verás que la puerta se abrirá Y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás Confía y su gloria tú verás Confía y su gloria tú verás Confía y Él hará Confía y las puertas se abrirán Confía y su gloria tú verás Confía y su gloria tú verás Confía y su gloria tú verás Confía y verás que la puerta se abrirá Y que Él siempre te sostendrá y su gloria tú verás Gracias por ver el video